Música 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 Que era tu amiga Que es bella VeDIs saben que también me atrevo con ella Que yo, que yo Также quiero con ella Que yo, que yo también quiero con ella Solo una cosa te tengo que decir Oh, no es tan fácil si tu te vengo de vivir Suelta, viene vuelta y ponte de besos pa' dar tu falleteo Le bajé el estrés, dale a Nesca que te la sotó, te pides Suelta, viene vuelta y ponte de besos y Mira tu amiga, que bella, déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, también me atrevo con ella Que yo, también me atrevo con ella Rapto en serio cuando te digo que a mi no me importaría irme del party con las dos si es necesario Sin misterio, te digo que a mi no me importaría irme del party con las dos si es necesario Y a tu amiga yo propongo un témono y formemos un clip tonto Y un amorío pasajero en la disco, la vi mirando y quedé visto Soy suicida, mami así que rienda, es lo que es la nota de viento Suben y baja, ponte que lo que Vamos a darle un beso triple a la boca Vamos a hacerlo print de arriba la tres coluca Sientan lo que es la nota de viento Suben y baja, ponte que lo que Vamos a darle un beso triple a la boca Vamos a hacerlo print de arriba la tres coluca Yo solo quiero mencionar, no lo voy a personar, no lo voy a personar No te vayas a enamorar, no lo voy a personar No, 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 no sé yo que esto mañana por la mañana me lo dio Que esto es una aventura, mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Y ya que la cuesta a mi casa como Lucy, papi, ya que no es ese Y a tu amiga, es bella Déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Lili, la, 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 me he visto Uy, tú, 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 tú ¡Suscríbete!